A lo largo de la historia han existido una multitud de videojuegos centrados en polémicas, ya sea surgida de la exageración o bien buscada a propósito por los desarrolladores. Tal es el caso de Postal 2, que lejos de otras franquicias que centraban su controversia en una violencia estética o su retrato crudo de la realidad, en esta ocasión tenía su provocación encaminada en un sentido del humor enfocado en ofender a la mayor cantidad de causas, viniendo de un primer juego que era más bien un thriller que tocaba el tema de las enfermedades mentales, aquí se tuvo un cambio radical al ofrecer una sátira a una multitud de temas tanto en su narrativa como en sus mecánicas, presentando una serie de situaciones presuntamente cotidianas que van escalando hasta algo muy absurdo, así como unas mecánicas que parecieran no tener sentido pero que dotan de mucho carisma a la obra. En este video vamos a hacer un repaso de uno de los videojuegos más funables que existen. La historia tiene una estructura particular, pues tomará lugar en torno a unos cuantos días en los cuales tenemos una lista de tareas para realizar, no teniendo ninguna otra información fuera de lo anterior, por lo que seremos totalmente libres de hacer como queramos dichas tareas o pudiendo desviarnos dentro de los escenarios para descubrir secretos y molestar a la gente, generalmente todas las situaciones presentes en la campaña tienen un tinte humorístico y con cierta crítica social muy ácida, pues como dije antes las tareas eran muy simples, como ir a comprar leche, ir al banco, a trabajar o a la iglesia, pero estas mismas por alguna u otra razón terminarán desembocando en algún acontecimiento que desate el caos, involucrando una multitud de ideologías, estereotipos, personas reales famosas y parodiando según que temas más delicados, como la religión o los ataques terroristas, incluso se hace broma sobre el equipo de desarrolladores del juego con sus oficinas estando presentes en el mapa, con una multitud de padres antivideojuegos manifestando afuera y para añadir más leña al fuego, un montón de armas dentro de las instalaciones, creo que lo más resaltante del modo historia es la libertad que nos da para completarlo, pues aun cuando dije que usualmente las misiones terminan en un completo desmadre, lo cierto es que este mismo suele ser provocado por nosotros al encontrarnos tanto con la desesperación como con la tentación de experimentar con las mecánicas, y es que en la mayoría de las tareas nos encontraremos con situaciones que pondrán a prueba nuestra paciencia y mal genio, con filas de gente gigantescas, personajes groseros o idiotas, así como situaciones injustas que provocan nuestra ira, pero que dejan completamente a nuestro criterio si queremos actuar como ciudadanos, pacientes y pacíficos, o hacer hasta lo peor con tal de cumplir el objetivo, esta estructura es muy original y le da mucho sabor a la experiencia, haciendo que la historia no sea la que nos propone el juego, sino la que nosotros mismos fabricamos con nuestras acciones. La jugabilidad es una muy extraña pero en el buen sentido, contamos con un control libre en primera persona con varios botones asignados para interactuar de distinta forma con los NPCs, siendo la mecánica más recordada la de orinar en cualquier momento, no solo por lo absurdo de la mecánica en sí y los momentos divertidos que genera, sino que de forma graciosa el juego se encuentra maravillosamente programado para que esta interacción cree escenarios que van en función al cumplimiento de ciertas tareas, siendo de gran utilidad y pudiendo incluso salvarnos el pellejo en momentos determinados, el juego contará con una enorme cantidad de objetos para interactuar ya sea de forma única o más habitual, pues como dije antes, tu mismo tienes la libertad de escoger si quieres jugar de manera pacífica sin uso de armas, jugar con armas tradicionales como si se tratase de un shooter de toda la vida, o bien, buscar por los escenarios objetos los cuales puedas utilizar en tus fechorías, como el famoso gato que podemos usar como silenciador, creando así situaciones realmente alocadas, los enemigos del juego si bien no se diferencian mucho en la forma de afrontarlos, si varían mucho visualmente y en la forma en la que nos atacan, contando con varios estilos de ataque y diferentes armas dependiendo de su procedencia, apareciendo en secciones abundantes en la historia que suelen tener una estructura muy típica, dejándonos a nosotros que tan original serán los conflictos. En cada día que pasa iremos descubriendo nuevas secciones del mapa, que en su totalidad cuenta con un tamaño decente, encontrando su fuerte en la cantidad de objetos, personajes interactuables, curiosidades y secretos, claro todos yendo de la mano con el sentido del humor característico del juego, incluso con situaciones muy surrealistas o escenarios de combate ocultos. Ya pasando un poco a la construcción de los niveles, se agradece que la mayoría de estos tengan un diseño muy libre que además de tener por lo general una variedad muy aceptable en las actividades obligatorias, da mucho espacio para la jugabilidad emergente, pudiendo jugar mucho con los escenarios, los objetos de los mismos, las armas o las propias mecánicas del personaje como la icónica patada. Y la verdad es que no tengo mucho más que comentar, el juego no cuenta con cambios bruscos de ritmo, pues todos los niveles pese a tomar lugar en diferentes escenarios, suelen darnos los mismos recursos y libertad para completar la misión, por lo que en general el gameplay es uno que se diferencia mucho de otros títulos, los cuales se centran en pulir mecánicas profundas estrechamente relacionadas con el contexto de la historia. En cambio, aquí tenemos una serie de mecánicas burdas destinadas a la diversión del jugador, puestas en una historia que está de adorno para que nosotros podamos reír por un rato en unos niveles que pueden terminar con un montón de variaciones, una filosofía de diseño que no es para nada pretenciosa y puede otorgarte un soplo de aire fresco si es que buscas una experiencia con la cual desahogarte y no preocuparte por nada. Los gráficos del juego son unos bastante decentes para su época, viéndose lo suficientemente bien pero no contando realmente con algo que destaque visualmente, la mayoría de modelados son muy estándar, aunque si es de mencionar que varios de los assets de los objetos tienen un diseño particular que es muy recordado por los fanáticos de esta saga, pero por lo demás tenemos unos gráficos simples que supongo que aportan al concepto de moldear tu propia aventura con elementos comunes. La música y las actuaciones de voz son mayormente genéricas, no teniendo casi ningún tema o interpretación que sea memorable al menos para mí, claro digo esto exceptuando a la voz del protagonista, que suele decir frases muy graciosas de las cuales varias se convirtieron en memes posteriormente. Postal 2 es un videojuego que más allá de la provocación cuenta con una estructura que lo hace bastante disfrutable, obviamente no es uno de los mejores juegos jamás hechos pero es una obra que sobre todo en los tiempos que corren se aprecia mucho, pues con tantos juegos y películas que se disponen a solo seguir una fórmula concreta para ir sobre seguro, nunca está de más disfrutar de una experiencia que rescata esa sensación de antaño de dejarte experimentar con mecánicas divertidas en un escenario lleno de secretos y cosas interesantes de ver. Sí, puede que el sentido del humor visto aquí no sea uno para todo el mundo hoy en día, pero dudo mucho que cualquier persona no es voce una sonrisa con alguna de las situaciones tan absurdas y exageradas presentadas en la campaña, además de que el trabajo hecho con el sistema de progresión es uno muy divertido y que incita demasiado a la rejugabilidad. Si no eres una persona que se ofende fácilmente y buscas un videojuego para pasar una tarde de a risas participando en todo tipo de escenarios locos, creo que este juego te puede venir bien.